No falta nada, no falta nada. Y bueno, lo prometido es deuda y por eso ya está Rabar de Nueva Cuenta con nosotros, Rami. Les voy a enseñar a preparar ramen casero. Ahí para que en la casita pues avienten unos ramen ricos para que le prepare al marido para ver fútbol o algo así. Entonces vean nomás la receta. Vean nomás. Konnichiwa, kyoa ramen tsukurimashou. Eso es, buenas tardes, vamos a preparar ramen. O algo así, el chiste es que vamos a cocinar. Y vamos a preparar ramen desde cero. Así como lo escuchó, también la pasta. Así que los ingredientes son harina de trigo, salsa soya, lomo de cerdo, jengibre, zanahoria, ajo, bicarbonato, aceite. Y también estos ingredientes. Pollo, espinacas, huevo, cebolla cambray y hongo shiitake. Así que, ¡manos a la obra! Y lo primero es hacer el caldo de ramen y para eso vamos a ocupar un poquito de aceite. Ahí está. Vamos a poner nuestro lomo de cerdo. Vamos a darle una selladita. Esto le va a dar bastante sabor a nuestro ramen. Lo siguiente es agregarle nuestras piernitas de pollo. Puede ser guacal, muslos, pechuga, pero yo aquí le voy a poner piernita. Con la carne bien selladita agregamos los dos dientes de ajo, sofreímos bien y agregamos dos litros de agua. Bueno, ya tenemos nuestro caldo listo. Nada más falta cortar la verdura para aromatizar nuestro caldo y lo vamos a hacer al puro estilo samurai. Cortaremos dos zanahorias, agregamos dos cebollas cambray, un trozo de jengibre, un manojo de espinacas, hongo shiitake al gusto por supuesto. Y finalizamos con media taza de salsa soya. Bueno, ya dejamos aquí el caldo preparándose, sazonándose el caldito de ramen y vamos a hacer los noodles o pasta para ramen. Así de sencillito. Vamos a tamizar 200 gramos de harina de trigo. Esto así como, es como colar la arena para hacer la mezcla para la obra. Así rapidito. Muy bien, ya quedó. Vamos a hacer un volcancito. Y aquí adentro vamos a poner dos cucharaditas de aceite vegetal. Vamos a ocupar una cucharadita de bicarbonato. Una pizca de sal. Amasamos por 10 minutos, dejamos reposar, después extenderemos la masa con un rodillo, doblamos y cortaremos con el grosor deseado. Hervimos nuestra pasta por 3 minutos, sacamos y acompañaremos con lomo de cerdo, espinaquitas, cebolla cambray, pollito bien cocido, huevo cocido, algas y los hongos shiitake. ¡Tarán! Ahí tenemos listo nuestro ramen casero. Yo le puse pollito, lomo de cerdo, el hongo shiitake, huevito, tiene de todo y espero lo preparen en casita. Así que, ¡a comer! ¿Qué tal? ¿Cómo dijiste al principio? Ah, konichiwa, kyo ramen, tukurime shou. ¿Tukurike qué? ¿Tukurime shou? ¿Tukurike? Ah, ¿dice qué es qué? Este, buenas tardes, vamos a preparar ramen. Eso todo, muy bien. Hasta japonés, hombre, qué barato. ¿Te abiertas a hacer ramen? Lo he hecho, ya lo he hecho. Ah, mira, ya ves. Después jugamos unas competencias aquí, a ver, pero a ver quién se come más ramen, a ver quién lo prepara. Ustedes lo preparan, yo me lo como. Me parece buenísimo. Perfecto, listísimo. Eso todo. ¡Suscríbete!